Entre tus nubes y mis contraluces Tú estás cubriendo el cielo con las cruces Me terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Hoy se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de San Juan Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá El primer día de mi vida sin ti O si tu sombra el viento que se marcha Guarda el suspiro de después de partir Deja una carta para mis fantasmas El primer día de mi vida sin ti Cubrir recuerdos con sabanas blancas Soplé en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Un café con sal Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Mi mundo empezando a temblar Me siento que se sepa el final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben andar Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía ¿A quién me iba a morir de amor? Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo para siempre Y no puedo evitar Echarte de menos mientras das La mano a mi tiempo y te vas Y siento que quiero verte, verte Y pienso que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar ¿Qué puedes contar conmigo? Detrás del tiempo me instale Ya ves, ni me quejo ni me quejaré Mi ser, mis recuerdos y alguna canción Son hoy un premio de consolación Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue? ¿Qué quería chicar del bar? Lo sé, prohibido preguntar Muy bien, seré sincera Cubrí mis ojos con mis manos Y luego imaginé Que estás ahí de pie Disimulando por mí Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan Que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos De historias Que tus manos son tiemblas Y me escuchan hablar Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan Que te han visto llorar Y llena dos copas Y vamos a bailar tú y yo En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Es el momento en el que te conocí Resumiendo con pinzas Tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas Sin rosas para ti Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Que aun me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelve A cesarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza dice quieto Y quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero Es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás Son solo para olvidar Son solo para olvidar Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Que me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Que fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en su vida Y... Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia Y a tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años De largo en tu vida Tu vida Tu vida Tu vida Vendo el inventario de recuerdos De la historia más bonita Que en la vida escuché Vendo el guión de la película Más triste y la más bella Que en la vida pude ver Vendo los acordes La brillante melodía Y la letra Que en la vida compondré Vendo hasta el carquel Donde se anuncia El estreno Del momento Que en la vida viviré Entiendo que te fueras Entiendo que te fueras Y ahora pago mi condena Pero... No me pidas Que quiera vivir Sin tu luna Sin tu sol Sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña La noche te sueña y se burla Te intento abrazar Sin tu luna Sin tu sol Sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje que no vuelve nunca Sonreiré Sonreiré Cada noche al buscar A tu luna en mi tejado El recuerdo de un abrazo Que me hace tiritar Sin tu luna Sin tu sol Sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Te intento abrazar Sin tu luna Sin tu sol Sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje que nunca Como casi siempre Cuando algo se muere Nace la nostalgia Buscando un corazón Pero el mío es raro Y aunque esté desordenado Es impermeable al dolor La felicidad Es un maquillaje De sonrisa amable Desde que no estás Siempre serás Bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones Que no vas a olvidar Como recordarte Sin mirar Para atrás, nunca olvidaré el último Ah, ah, ah